Permitirme compartir con ustedes, poder compartir con ustedes para poder tener mejor salud para mis amigos, para mi familia, inclusive mis amigos tienen mejor salud y te quiero agradecer por ser individuos que quieren entender la salud de la riqueza, la forma en la que esto impacta nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras naciones. Y todo el mundo entero, te doy mi bendición a ti y a toda tu familia por permitirte darte la libertad para venir esta noche aquí y te recomiendo profundamente que tomes esta oportunidad, que realmente entres a esto, no para cambiar, porque el cambio va a venir, pero para transformar, para que te transformes a ti mismo, para que transformes a tu comunidad, para que transformes este mundo. Deepak Chopra dice una frase de Mahatma Gandhi, sé la fuente de transformación que tú quieres ver, sé un agente de cambio, sí, sé un agente de cambio. Pero también, pero sabes que vamos a tomar el negocio de la transformación, desde el fondo de mi corazón. Agradezco a mi esposo y a mis hijos por darme esta oportunidad de venir a México por estos días. No le voy a contar lo que está ocurriendo en las calles, se preocuparía demasiado y te quiero agradecer por escucharme. Por favor, realmente toma esta oportunidad y trabaja, trabaja con disciplina. Te puedo garantizar que el cambio y la transformación van a ocurrir. Gracias.